Chele mi fiesta de México señores Si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después de tantos besos que te di Todo es distinto Y de mi corazón lo ve estúpidamente No puedo salir de este laberinto Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón ¿A quién tú más adorabas? ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor Te juro que no hay forma Es complicado cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón A quién tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor Te juro que no hay forma ¡Muy bien духándalo! ¡Muy bien духándalo! ¡Muy handicarrorfosa! ¡Muy bien! No tendrás